Los capítulos como acontecimientos sinodales en toda congregación religiosa fue de los hermanos de San Gabriel, a quienes recibió una audiencia este lunes 29 de abril en la Sala Clementina del Vaticano. A los religiosos el pontífice les indicó que en los capítulos se confía la salvaguardia del patrimonio de intenciones y proyectos que el Espíritu inspiró a sus fundadores y de todo el bien que ha brotado de ellos. Un capítulo es un momento de gracia que se debe vivir ante todo en docilidad a la acción del Espíritu Santo, recordando con gratitud el pasado, prestando atención al presente, escuchándonos unos a otros y leyendo los signos de los tiempos, y mirando al futuro con corazón abierto y confiado, para la verificación y la renovación personal y comunitaria. Y dirigiéndose a los religiosos canocianos que celebran el bicentenario de nacimiento de su fundadora, Magdalena de Canosa, el Santo Padre les alentó a seguir las huellas de esta santa valiente que superó las dificultades con la mirada en Cristo y los brazos abiertos a los últimos. Cuando el camino se haga difícil, hagan como ella. Miren a Jesús crucificado y miren los ojos y las llagas de los pobres y verán cómo las respuestas se abren paso poco a poco en sus corazones con una claridad cada vez más creciente. Asimismo, al dirigirse a los hermanos de San Gabriel, recordó la figura de su fundador, San Luis María Griñón, de quien celebrarán los 350 años de nacimiento. El Papa los alentó a seguir trabajando en la promoción humana y la educación, atentos a la escucha y con valentía. Finalmente, el Papa Francisco les agradeció por el trabajo que realizan cada día en lugares y condiciones tan diferentes.